Música Todos los oscuriris desde el día que tu perdiste Mi tiempo quedó estancado, me destrozaste y no lo viste Y días como estos me pregunto donde quedó todo lo que prometiste Juntos para siempre se ve que ella así te quiere son palabras que mienten La vuelta a la página y quemar el cuento es lo que intento Tiré la pulsera que me diste, solo quiero olvidar ese momento Me sentía feliz contigo, me mentía, solo eras un placebo Prefiero sentirme mal conmigo mismo que depender de un medicamento Todo contigo era bonito y nada triste, solo fue una fantasía Nada es perfecto, tu no lo creíste y por eso la herida Planeamos tantas cosas que dejamos de apreciar el presente Tu enojada y distante y yo frío y ausente La pareja perfecta fuimos solo un mal chiste del que nadie se acuerda Neta te mamaste porque nunca soltaste la cuerda Me buscas, me alteras y solo me lastimas Si esa es tu forma de amar no la quiero, lárgate de mi vida Un futuro que nunca fue, una verdad que no es Tanto me hiciste creer que me cuesta renacer Un futuro que nunca fue, una verdad que no es Tanto me hiciste creer que me cuesta renacer Doña contradicciones, reina de las falacias Solo provocaste destrucciones y mi caída en desgracia Tantas perfecciones usaste, que no vi tu negra magia Quizás tuve opciones, pero no te creí una lámina Te creí la luz de la cruz, esa del tú, no del yo Que evita la oscuridad y su terrible ansia Ahora estoy muerto en verdad, destrozado hasta el pilar Y solo me queda rabia, apenas puedo luchar Ya que el regalo del día esperado fue lo que me hizo sangrar Ahora me quieres a tu lado, solo para rematar Ahora no estoy bien, diría que mal Pero prefiero tener sed, ahogarme en tu mar Perder otra vez, solo para tapar Volver al cuento de nunca acabar Soportar tu descontento y tu falsa felicidad Un futuro que nunca fue, una verdad que no es Tanto me hiciste creer que me cuesta renacer Pero sé que saldré, el tiempo es buen juez Y todo lo que me hiciste, te volverá a joder Demasiado tarde para arrepentirme, no te quiero volver a ver Aprendo del error para reconstruirme mejor Y no repetiré el ayer Lograr una solución en la que pueda creer Me liberé de tu prisión, de todo lo que fue De esa maldita sensación de nunca saber Subtitulado por Jnkoil